Buenos días a todas y todos y todes. Siempre es muy emocionante estar en Cuba, recargarse de este aire, recargarse de esta energía. Estar en un país que está en permanente clave revolucionaria es muy inspirador y motivador. Así que estoy muy agradecido a las autoridades de Cuba por la invitación y por haber organizado este inmenso evento. Un abrazo especial a Abel, que considero uno de mis maestros. Gracias Abel y un saludo, un gran abrazo también a nuestro querido ministro Alpidio, también por recibirnos, Rogelio. Gracias, feliz de verte. Todas las compañeras y compañeros, Omar González, también hacedor de la red. Y reitero el saludo a nuestro vicepresidente David Choquehuanca y a través de él a nuestro querido pueblo y resistente y digno pueblo boliviano, Ayaya Bolivia. La ventaja de hablar de último es que yo aún no he ido tachando cosas en la lista, así que eso me permite ir al punto concreto que es un poco la preocupación que tengo, que tenemos desde la coordinación internacional de la red, que tiene que ver con la aplicabilidad de las estrategias. Nosotros tenemos unos diagnósticos muy acertados, creo que tenemos plena conciencia de las urgencias, de los peligros que la humanidad, y de hecho que son las urgencias que nos convocan a todas y todos acá, que en común tenemos, más allá de nuestras posiciones ideológicas precisas, tiene que ver con que a todos nos convocan la defensa de la humanidad justamente y en eso somos todas y todos hermanas y hermanos. Ayer en el avión venía leyendo el libro de Ignacio Ramonet, de la era del conspiracionismo, que fue el libro más vendido en la Feria Internacional del Libro de Venezuela, ahora en noviembre. Eso es un indicador súper interesante, que nuestro pueblo esté consciente y compartiendo nuestras preocupaciones. Y escuchando a Abel, obviamente uno tiene que volver a esos hitos conceptuales, simbólicos, fundantes de la red. Y había unas frases de Fidel y de Chávez que quería también traer acá porque creo que nos convocan. Chávez hablaba de ese histórico evento de diciembre de 2004, la verdad es que la mejor defensa es el contraataque. Es decir, que nuestra defensa de la humanidad tiene que cada vez más caracterizarse por ir nosotros y proponer la agenda, no salir de la agenda reactiva e ir a una agenda más prospectiva. Pero tenemos otros conceptos también. Por ejemplo, recientemente en la Filben hicimos un evento de la red también que se llamó Nuevos Escenarios de Disputa para la Batalla Cultural. Y volviendo a este tema del libro de Ignacio Ramonet, Ignacio, hay un capítulo que habla sobre Todos somos Meneutas y ahí señala una frase que me llamó mucho la atención y que creo que corresponde un poco al espíritu que he escuchado acá de los compañeros que han insertado, que tiene que ver con que el imperialismo, el capitalismo utiliza las redes sociales no sólo para desorganizarnos, sembrar individualismo, sino para sembrar la duda de que es posible salvar la humanidad. Hay los efectos de saturación que señaló la compañera, los efectos de la ubicuidad, es decir, ese poder que tienen las redes sociales de estar en simultáneo en todas partes del mundo, de que una noticia contra el presidente Nicolás Maduro, contra el presidente Díaz-Canel, contra cualquiera de nuestros líderes, luchadores, referentes latinoamericanos, en cuestión de minutos, está en todos los 6.000 medios más influyentes de nuestra época. Eso nos genera una situación de asimetría que debemos también nosotras como hacedores, como escritores, como promotores, como creadores, debemos tomar en cuenta, es decir, estamos además convocados a articularnos, como bien dice Manolo, para buscar modelos de articulación que sean cada vez más efectivos. Recién hablaba también con Abel y le comentaba, y le consultaba también, porque reconozco su autoridad moral en la red y yo intelectual, por supuesto, que tenemos un desafío que tiene que ver con dónde colocamos nuestras ideas, ya desde el punto de vista concreto, tecnológico, en cuál plataforma, en cuál servidor, a dónde podemos para compartir en un grupo de WhatsApp o del cual, donde estemos nosotros haciendo activismo político en redes sociales o grupos de mensajería, dónde colocamos ese mensaje, esta intervención de Manolo ahora recién, de la compañera, deberíamos ya tenerla disponible, y que todos nuestros capítulos de la red puedan acceder a ello y compartirlo a su vez a lo interno. La red hoy tiene 24 capítulos nacionales activos y estamos por abrir uno en Rusia. ¿Sí? Estamos trabajando en eso. Ok. Vamos por el capítulo ruso de la red. Entonces, para los 25. Es decir, necesitamos también tener el control de las plataformas tecnológicas. Ustedes lo han evaluado, seguramente. Recientemente vi una noticia donde los Estados Unidos habían aprobado, me corrige, el presupuesto de este año para el armamento militar supera los 800 mil millones de dólares. La cifra de negocio en el tema de las industrias culturales en Estados Unidos supera los 600 mil o 700 mil millones de dólares también. Es decir, son los dos brazos de una guerra que está muy caracterizada. Por un lado, la ocupación militar, territorial de nuestros recursos, pero sobre todo la ocupación simbólica de nuestra subjetividad. Eso lo tiene muy claro el imperialismo y ahí es donde digo que además de tener nuestras baterías antimisiles, antimisiles antiaéreas y tener, bueno, todo el armamento ruso, los helicópteros, los aviones, los suco, y también necesitamos eso que comentaba de los servidores de nuestras plataformas. Nosotros tenemos una experiencia en Venezuela que es el Canal Cultura Venezuela que es un modelo que lo ponemos a la orden de la red y de los compañeros de esta conferencia, que es un modelo que diseñamos con mucha audacia y voluntad política consiguiendo software libres que pudieran ser compatibles entre sí y que nos permiten hoy tener un canal 24 horas al aire con contenidos culturales que no tienen salida en ninguna otra plataforma o que yo conozca hoy por lo menos de contenidos culturales venezolanos en el mundo. Tenemos una, ofrecemos allí una señal de streaming 24 horas y una selección de contenidos a la carta. De todo lo que la revolución bolivariana ha hecho en esos 20 y tantos años. Ya eso es un gran paso porque ya eso nos permitió indexar una gran cantidad de materiales que de otra manera estaría guardado en algún disco duro en algún cajón, gaveta, como lo llamen ustedes, en alguna institución cultural. Todo eso hay que sacarlo porque eso ha sido también parte de la construcción de nuestra nueva identidad ya emancipadora. Hay otro concepto que quería rescatar del comandante Chávez, bueno, que es producto de nuestra experiencia también en la comunicación y está en sintonía también con lo que plantea Manolo de ir contra la democracia representativa y es el modelo de la democracia participativa que plantea Venezuela, que plantea Cuba, pero que eso tiene una expresión en comunicación también. O sea, un modelo de comunicación participativa es necesaria. Hay una experiencia acá muy interesante en Venezuela con Vive TV y en Cuba con los telecentros. Es decir, darle la posibilidad de que nuestros pueblos en las comunidades puedan expresar y participar en el gran debate cultural, social. Otro concepto que quiero rescatar del comandante Chávez en este caso tiene que ver con lo que él planteó en 2007 sobre la nueva geometría del poder a la cual también podemos hacerle una asociación con el tema comunicacional. Es decir, poder trabajar en un concepto de nueva geometría del poder comunicacional que sea multinivel en lo local, en lo nacional, en lo latinoamericano, en lo regional. Y eso nos lleva a pensar también en la premisa de McBride de 1980, la necesidad del nuevo orden mundial de la comunicación y la información que sigue siendo una tarea vigente que está allí, que está anunciada hace 40 años y que, 43 ya, casi, y que, bueno, hay unas advertencias en el informe de McBride en un solo mundo de voces múltiples que está claramente descrito el peligro que la humanidad va, bueno, tiene ahí latente desde el punto de vista comunicacional. Creo que, si no me equivoco, en aquella época 40 corporaciones controlaban los 2.000 medios más importantes y más influyentes de ese momento y hoy son unos 10 que controlan los 6.000 medios más importantes con cifras ratificadas por nuestro querido amigo y hermano Fernando Buenavá de Cuba y el compañero Alfredo Jalife también en México nosotros bueno, tenemos entonces esos tres conceptos comunicación participativa, nueva geometría del poder comunicacional y la necesidad de ir avanzando hacia el nuevo orden mundial de la comunicación y la información. nosotros también tenemos y ahí creo que si Abel me corrige si es una frase efectivamente fiel no sé si es textual pero Fidel compartía también su preocupación de poder transferir a las generaciones futuras la urgencia de nuestras banderas de lucha la preocupación por nuestras banderas de lucha es así, ¿verdad? Eso es un desafío que seguimos teniendo entonces no solamente además de construir las plataformas e ir creando nuevos modelos de articulación comunicacional sino tiene que ver con cómo conectamos con esas generaciones es que nuestros relatos audiovisuales llegan de la misma manera a compañeras y compañeros nuestros jóvenes latinoamericanos que hoy tienen no sé 15 16, 17, 18 años se entiende es que su base cognitiva del consumo de contenido es similar a la nuestra están conectadas realmente qué tipo de trabajo tenemos que hacer nosotros para traducir entre comillas nuestras ideas cuando en las redes sociales y como bien dice el libro de Ramonet también hay una banalización de todas estas banderas es decir donde lo común donde la comunidad pierde su valor y donde prevalece el individualismo como sentido y de perspectiva de vida ya para ir cerrando estoy dejando estas ideas y bueno la propuesta del Canal Cultura por supuesto como modelo de comunicación para ir avanzando en eso este año como se cumplen los 20 años de las primeras reuniones preparatorias de la red que se consolidan como bien contó a ver en el diciembre 2004 hay una serie de actividades creemos también que la red debe dar ese paso hacia una actualización de sus formas de lucha en los escenarios de los nuevos escenarios de disputa cultural que son que son el campo digital allí además del punto de vista tecnológico creemos que debemos incorporar a nuestros jóvenes Manolo bienvenido entonces la coordinación general ya eres miembro activo de la red defensa de la humanidad y así bueno y tener saludar también el aporte que hace José Ernesto permanentemente a las redes también fundamentales es muy satisfactorio poder encontrar compañeros y compañeras que tienen este mismo nivel de compromiso y de sentido de rendirle honor y de honrar a los comandantes Fidel y Chávez en la idea de creación de esta red y entonces vamos a tener una actividad pronto bueno José Ernesto ahorita va a comentar exactamente las actividades que tenemos y una idea que queremos plantear también de ir avanzando hacia una cumbre antifascista este año en el marco de estas celebraciones una publicación acabamos de publicar una revista debo reconocer aquí también a Ariana no le va a gustar esto pero Ariana es fundamental también en redes hasta estos 20 años super activa y debo no me toca a mí hacerlo pero lo voy a tener que hacer también también recordar el valor y soporte que la doctora Carmen Borges hizo y ha hecho a la conformación de esta red en defensa de la humanidad para los compañeros y compañeras que no lo saben los capítulos venezolanos y cubanos son ejercen la coordinación general de las redes desde su fundación y creo que ese ha sido el secreto de su éxito en el sentido de poder mantener la continuidad en los años del trabajo permanente y la militancia y compartimos en total comunión el sentimiento de admiración por nuestro comandante y cada día con mucha humildad lo único que hacemos es tratar de estar a la altura de ese mandato que nos dejaron bueno quiero también usar un último comentario sobre la importancia que en estos años en estos últimos 10 años del 2012 desde la pérdida de la siembra del comandante Chávez hasta 2022 donde digamos comenzamos a salir de la pandemia donde bueno el imperialismo atacó se fue contra la UNASUR contra la CELAC contra todo pero hay que reconocer y creo que merece un aplauso el trabajo que ha hecho ALBA-TCP para mantener la articulación y ser una bandera permanente de inspiración para que nuestros pueblos latinoamericanos no desmayen en su certeza de que es posible la emancipación y en eso los pueblos de Cuba y los pueblos de Venezuela a pesar del bloqueo han dado y siguen dando un ejemplo bueno fundamental bueno con esto cierro gracias a todos a todos quedamos a la orden desde la Red de Defensa de la Humanidad también del Ministerio de la Cultura en Venezuela y José Ernesto te devuelvo el testigo para ir cerrando esta actividad muchas gracias compañeras y compañeros aplausos aplausos gracias por ver el video Gracias.